En el anterior videotutorial vimos cómo pasar de una tabla de la verdad, en este caso en este ejemplo de tres variables, a un circuito lógico, un circuito ya físico, utilizando las puertas básicas que conocemos, que son la inversora, la tenemos aquí, tres inversores, utilizamos también puertas AN, utilizamos una puerta OR. Estas tres puertas son las puertas básicas con las que podemos realizar cualquier función y vimos el proceso para construir el circuito. Bien, en este videotutorial lo que vamos a hacer es comprobar con el programa Logisim que efectivamente hemos realizado la tabla de la verdad correctamente, sin tener que ir comprobando todos los valores de las entradas y la salida. En este caso no hay muchos, porque son ocho, pero en el caso de que hubiera más variables de entrada, el proceso de comprobación de la tabla es bastante peliagudo, o sea, no peliagudo, sino que requiere demasiado tiempo. Vamos a ver un sistema automático para comprobar cualquier circuito lógico que diseñemos con el programa Logisim. Para ello necesitamos alguna condición. La primera condición que pone Logisim es que todos los elementos de entrada, o sea, todos los pines de entrada y todos los pines de salida se construyan con este elemento, con el elemento llamado pin. Aquí los pines de entrada sí que los pines de entrada sí que los construimos con ese elemento, pero el pin de salida utilizamos este componente que pone Ver, no utilizamos un pin. Así que vamos a modificarlo, vamos a quitar este y vamos a colocar pin de salida. ¿Cómo hacemos esto? Colocando la orientación al sur, poniendo un pin y conectándolo, y ahora indicándole que es una salida. La pregunta salida no, hay que darle sí. Fijaros que ha cambiado la representación del pin, a los pines de entrada les pone un cuadrado y a los pines de salida les pone un círculo. Esto diferencia pines de entrada y de salida. Además, vamos a seleccionar todo, además la disposición de los pines después, cuando vayamos a hacer un subcircuito, porque el Logisim admite subcircuitos, pues casi es mejor que el pin esté situado con la orientación hacia el oeste. Vamos a colocarlo bien, ahí está. Bien. Vamos a trabajar ya con subcircuitos, porque es una manera mucho más cómoda no tener que ver todo el circuito completo, todos los detalles, sino una caja negra en la que le entran tres señales de entrada y una de salida. Bien. ¿Para eso qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es renombrar el main y ponerle una frase que identifique. Por ejemplo, puertas básicas manual. Ese es el circuito que hemos hecho con puertas básicas, lógicas básicas y de forma manual. Bien. Vamos a añadir también un nuevo circuito al proyecto y lo vamos a llamar principal, que es donde vamos a situar todos los subcircuitos. Como está aquí abajo, tenemos la opción de pinchar en proyecto y moverlo hacia arriba para que el principal quede arriba del todo. Bien. Y después con el botón derecho decirle que este es el circuito principal, en el que vamos a meter todos los circuitos extra. Bien. Fijaros que cuando estamos en principal, pinchamos dos veces, está una lupa ahí, o sea, que estamos trabajando, esta sería la zona del principal. Si pinchamos dos veces en puertas, aparecerá la zona de trabajo de este subcircuito. Fijaros que la lupa ha cambiado. Pinchamos dos veces en principal y pinchamos una sola vez en puertas, aparece un cuadradito. Un cuadradito en el que tenemos, por un lado, las tres patillas de entrada y por otro, la patilla de salida. Este es el cuadradito por defecto del subcircuito de puertas básicas manual. Lo podemos modificar. Es decir, si nos vamos a puertas básicas y pinchamos con el derecho y le decimos que edite la apariencia, aparecerá ese cuadradito, ha cambiado los menús y aquí podemos modificar a nuestro antojo la forma de este subcircuito. Por ejemplo, podemos desear aumentar el cuadrado este del subcircuito para hacerlo más grande. Esto no nos interesa. Y después vamos a hacer... Bueno, fijaros que al pinchar sobre uno de los pines nos dice en el circuito principal en qué pin es. Veis que este es el pin A, este es el pin B y este es el pin C, para no perdernos. Y cuando pinchamos aquí, en el azul, vamos a ver si consigo, aparece la salida. De acuerdo. Bien, vamos a... ya que tenemos seleccionados los pines, vamos a ver si consigo seleccionarlos, vale. Los muevo a otra disposición. Los pines, como veis, cuando los muevo, va de punto de rejilla a punto de rejilla. No nos permite modificarlos entre puntos de rejilla. Evidentemente eso es lo normal, porque después a la hora de conectar necesitamos tener una referencia buena. Bien, vemos aquí que ha quedado menos espacio por arriba que por abajo. Esto se puede solucionar fácil. Movemos esto y lo igualamos para que el cuadrado sea equidistante en los pines. Después, tenemos aquí la salida, que también podemos mover. ¿Y esto qué es? Pues esto es para indicarnos cuando cojamos el subcircuito en qué punto se nos va a quedar el cursor. Pues bueno, lo dejamos ahí, ahí estaría bien. ¿Qué podemos añadir aquí? Pues yo lo que añadiría sería una serie de etiquetas. Podemos poner las etiquetas para identificarlos los pines. Esto es la variable A. Bien, pues cogemos la A y vamos a hacer varias copias. Control-C, Control-V, Control-V, Control-V. Y ahora vamos a ir colocando. Esta A la vamos a situar aquí, que es el PIN A. Esta de aquí la vamos a situar aquí. Y si cogemos después el editor, la podremos editar. Y esta la vamos a colocar aquí de la salida. Cogemos el editor de textos. Pementing. Ahí está. A ver si pillo la A en su sitio. Ahí está. Y esta va a ser la variable C. Vamos a colocar esta. No, no la he pillado bien. A ver si la pillo ahora. Hay que tener un poco de precisión, porque el texto sí que se puede colocar en puntos de rejilla. Entre puntos de rejilla. O sea, que tiene más precisión a la hora de colocar. Y nos quedaría por ajustar esta A. Vamos a intentar pillarla. La hemos pillado la primera. F y ahí tenemos la función. Vale. ¿Qué otra cosa podemos colocar? Pues yo pondría, para identificar... Vamos a poner básicas. O hasta incluso puertas básicas. Ahí está. Y ahora vamos a cambiar un poco el tamaño. Vamos a ponerlo más pequeñito. Y vamos a centrarlo justo en el subcircuito. Ahí está. Bien. Ya hemos modificado la apariencia. ¿Eso para qué sirve? Bien. Pues si estamos en puertas básicas. Y vemos este. Y nos vamos a principal. Y señalamos puertas básicas. Fijaros que ha aparecido aquí un subcircuito. Que hemos editado a nuestro gusto. Para poder identificar entradas, salidas, etc. Este subcircuito también se puede simular. De forma que hemos hecho antes. Como hemos hecho antes. Vamos a hacerlo. Pero utilizando otros elementos. Por ejemplo. Podemos utilizar un separador. De forma que sea... De FAM3 y 3. Que lo divida. O sea. Que sea un punto de 3 totalmente dividido. Vamos a ver. Vamos colocando las patillas de entrada. Y ahora necesitaremos un pin de entrada triple. O sea. Con 3 bits. Para poder ajustar la entrada. Y como salida podemos colocar cualquier cosa. Como de este no vamos a hacer subcircuito. Podemos colocar perfectamente el elemento ya conocido de VER. Ahí está. Hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque la entrada está en estado de alta impedancia. Pero. Cambiando esto. Lo ponemos a nivel no. Además para que no haya interferencias. Quitamos lo de 3 estados. Bien. Aquí hay un pequeño fallo. Que es que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a colocar las variables. Aquí la A. Aquí la B. Y aquí la C. Y por lo tanto. No parece que sea el caso. El 1 de aquí. El separador nos lo mete en C. Para solucionar este problemilla. Lo que hacemos es seleccionar el separador. Y en lugar de que el bit 0 esté arriba. Vamos a colocar aquí el bit 2. Aquí el 1 lo dejamos. Y aquí el bit 0. Es decir. Vamos a hacer que cuando activemos aquí el 1 aparezca por la parte de abajo. Ya lo tenemos preparado para comprobar perfectamente el circuito. Como veis tenemos 0. Si vamos dando los valores. Aquí tenemos 1 y la función es 1. Si le damos la combinación 2 también tiene que ser 1. Perfecto. Si le damos 3 se va a 0. Muy bien. Si le damos 4 vuelve otra vez a 1. La salida. Si estamos en la combinación 5 está en 0. Si estamos en 6 está en 0 también. Y en 7 está en 1. Pero hemos comentado que esto podemos comprobarlo de forma que nos lo compruebe automáticamente el programa. Si nosotros queremos comprobar un circuito. Un circuito diseñado con puertas. Ya hemos comentado que deberíamos colocar los pines siempre con este elemento. Con el elemento etiquetado como pin. Tanto los de entrada como los de salida. Y lo único que hay que hacer es pinchar con el botón derecho del ratón. Y dar a la opción analizar circuito. Si le damos a esa opción veremos que él automáticamente nos calcula la expresión de esa función. Vamos primero con la tabla. Comprobamos que la tabla es efectivamente la tabla que nos aparece aquí. Es exactamente igual que la tabla que construimos para hacer el circuito. Luego ya hemos comprobado que en este caso la salida que la he llamado x coincide con nuestra salida. Que la han llamado f. Y en la expresión. También curioso. Pues tenemos que la función se cumple cuando c es negada, b es negada y a es real. Tenéis este término aquí. También cuando c es negada, b es real y a negada. El segundo término. El tercero él nos lo coloca como c real y b y a negadas. Que es este. C real, b y a negadas. Y el último, todos reales, que serían este de aquí, la última fila de la tabla de la verdad. Podemos cambiar la expresión. Y podemos minimizar, aunque en este caso la tabla de verdad nos va a salir ahí como una especie de cuadro. En esta parte de la asignatura no vamos a dar minimización de funciones. Porque es un tema que nos llevaría mucho tiempo. Entonces nos vamos a limitar a obtener el circuito de una tabla de verdad. Y poder comprobarlo con este programa. Hay también la posibilidad de que el circuito nos lo haga directamente el programa Logisim. ¿Cómo hacemos esto? Bien, para ello vamos a irnos otra vez aquí al proyecto. Vamos a añadir un circuito. Y en este caso vamos a llamar puertas básicas. Y vamos a hacerlo automático. Para distinguirlo del que hemos hecho nosotros manual. En puertas básicas automático lo que vamos a hacer es, lo tenemos en blanco. Es irnos a la ventana de análisis combinacional. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a empezar por limpiar todo. Vamos a eliminar las variables. Porque esto viene del análisis que hemos hecho antes. Y vamos a partir de... Efectivamente, vamos a partir de todo cero. Porque si no, no tiene mucho sentido. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para diseñar un circuito? Que el Logisim nos diseñe un circuito de forma automática a partir de la tabla de verdad. El primer paso es introducir las entradas. ¿Qué hacemos? Pues colocamos, por ejemplo, en este caso c. Y le decimos añadir. P y le decimos añadir. El order, para que lo haga bien, es de mayor peso a menor peso en la tabla de verdad. Es decir, que hemos empezado por la c. Hemos añadido las tres variables. ¿De acuerdo? Después tenemos las salidas. Las salidas pueden ser más de una. En este caso solamente hay una. Y vamos a etiquetarla como f. No como x como la etiquetó el. Sino f. Porque lo queremos así. Bien. Y después está la tabla. La tabla de la verdad hay que construirla. Es decir, porque el Logisim tiene que saber de qué tabla de verdad tiene que partir para diseñar el circuito. Y vamos a copiar exactamente esta tabla de aquí. Y la vamos a copiar en la ventana de análisis convencional. Para hacerlo, él aparece con todos los términos indiferente. Indiferente x significa, en este caso en la salida, significa que lo mismo le da que sea 0 que que sea 1. Si vamos pinchando con el botón izquierdo del ratón, vamos colocando los valores. Si pinchamos una vez, aparece un 0. Si pinchamos 2, un 1. Pues vamos a ir construyendo la función. Es así de fácil. Ya lo tenemos. Ya tenemos la tabla de la verdad. Bien. Pues fijaros. La expresión ya la he calculado. Y ahora hay un botón que aparece crear circuito. Tanto desde la tabla como desde la expresión. Vamos a hacerlo desde la tabla. Crear circuito. Si pincháis sobre él, aparece otra ventana en la que el proyecto de destino es el ejercicio 10, en este caso. Y nos dice el nombre del circuito, puertas básicas manual. Pues no. Puertas básicas manual no va a ser el circuito. Va a ser puertas básicas automático. Y le decimos aceptar. Dice, ¿estás seguro de que desea reemplazar el circuito puertas básicas automático? Sí, lo queremos reemplazar porque está vacío. Y es donde queremos meter el diseño automático del logisimo. Y fijaros, automáticamente aparecen todos los elementos necesarios para realizar la función. La diferencia con respecto al manual es que él ha gastado más inversores. Porque no ha utilizado la posibilidad de gastar tres inversores y de ahí ir sacando las salidas. Pero también ha utilizado cuatro puertas AN de tres entradas. Para realizar cada una de las líneas de la función. Y una puerta OR de cuatro para juntarlo todo en la salida de la función. Y de esta forma, automáticamente va a generar un circuito que siga esta tabla de la verdad. En el principal, si pinchamos en principal y ponemos en puertas, fijaros que aparece por defecto el subcircuito que nos ha creado. Que tendrá la misma significación que el de arriba. Este lo podemos editar también con el editor de símbolos. Y comparar con ambos subcircuitos a ver si la salida siempre es la misma en todas situaciones. Por ejemplo, podemos coger todos estos elementos, hacer una copia, nos vamos aquí abajo, eliminamos este de aquí y colocamos el nuevo subcircuito que nos ha creado él. Bueno, en este caso va a ir directo. La separación es la buena para que vaya directo. Y tenemos la posibilidad o de ver los niveles o, vamos a acercar esto un poco, o tal como hicimos creo que en otro videotutorial, eliminamos esto, eliminamos esto y colocamos, creo que en la aritmética sí, un comparador de un solo bit. Ponemos aquí un comparador, tenemos comparador sin signo, damos aquí este, ponemos aquí este, y en la salida del igual lo que vamos a hacer es colocar un LED señalizador. Que tiene que estar encendido siempre. Bien, esto hay que modificarlo para, bueno, vamos a mover esto un poco hacia la derecha, movemos esto un poco hacia la izquierda para que nos dé espacio y conectamos esto aquí. Vale. En cualquier combinación que pongamos a la entrada, cualquiera, por ejemplo, empezando con 00, siempre esto tiene que estar encendido porque la función que hemos diseñado manualmente, que es esta, con la que nos ha diseñado el logisim, tiene que coincidir al 100% en todas las combinaciones. Si ponemos 1 igual, si ponemos 2, la combinación 2 igual, 3 igual, 4 sigue encendido, en el 5 debería seguir encendido, en el 6 también y en el 7 también. Si en alguno de las combinaciones aparece esto en blanco o apagado, significará que estas dos funciones no son exactamente iguales, hay una combinación en la que falla. Es una manera de comprobar que ambos circuitos realizan la misma función. Bien, y con esto podemos dar por finalizado esta parte del videotutorial.